Algunos dicen que San Valentín era un enfermo. Un filósofo alemán decía por su parte que la elegancia social del regalo es la compensación que buscamos por el poco tiempo que dedicamos a los demás. Trabajamos muchas horas y además cada vez hay más estímulos, de manera que tiempo, tiempo para los demás, cada vez hay menos. Por eso nos sentimos mal y además, como los viejos se mueren solos en las casas, pues que nos hemos puesto a hacer regalos porque lo dicen los grandes almacenes. Las empresas siempre están buscando nuestro sentimiento de culpa y cuando nos lo activan abrimos la cartera sin prejuicios. Nos venden a precio de oro en la esquina del cementerio unas flores baratas pinchadas en una corona para que conjuremos el dolor de un muerto. O nos obligan a comprar algo bien caro solamente porque ellos han establecido que la medida del amor se muestra en San Valentín y es una cuestión de cantidad. En San Valentín están los que regalan y los que no regalan. Y luego está el Capone, que le regaló a sus enemigos un traje de plomo por si esa noche tenían otros planes. Dice el PP que los que siguen los protocolos y se hacen menos preguntas son más felices. Aunque no desplieguen el espíritu. No te salgas de la norma, dicen los cuñados. Los que lloran con todas las ediciones de Operación Triunfo aprueban antes el carnet de conducir porque no se distraen con preguntas de la vida. Eso regalan. Y si alguien no se acuerda de ti en San Valentín creen que es que han hecho algo mal y se sienten tristes y luego se ponen hasta las cejas de lado. O si eres rey pues matas unos cuantos elefantes y se te pasa la pena. San Valentín es un atraco endiferido y por persona interpuesta que perpetramos contra nosotros mismos porque dejamos que los sinvergüenzas nos creen complejo de culpa. Ya los niños nos escupen el 6 de enero si no nos dejamos medio sueldo en Reyes. Y vamos en camino de que la emoción de tu pareja la termine dictando el papel de regalo del corte inglés. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.